Este viernes se hizo entrega de más de 250 libretas militares a personas desplazadas por la violencia en el centro del Valle del Cauca. El acto se realizó en la plazoleta de armas del Batallón Palacé de Buga. La plaza de armas del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla Palacé de Buga fue el escenario para la ceremonia de entrega de las 271 libretas militares para igual número de personas que durante años sufrieron el rigor de la violencia en el centro del Valle. En este momento están aquí personas del centro del Valle, de todos los municipios del centro del Valle, recibiendo el beneficio de la libreta militar gratuita como parte de una medida de satisfacción de la ley 1448 contempla para este tipo de personas que han sufrido desplazamientos forzados. Esta es la segunda entrega de libretas militares aquí en el centro del Valle del Cauca. Se entregan 271 libretas militares a jóvenes que son víctimas del conflicto, algunos que durante el transcurso de su vida fueron desplazados de algunos municipios, de algunas zonas rurales. Dando cumplimiento a la ley 1448 de 2011, este viernes, pobladores de los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Tuluar, Río Frío, Trujillo, San Pedro, Cali Maldarien, Yotoco, Guacarí y Bugá, recibieron del distrito número 19 de Bugá su libreta militar. Me parece muy excelente porque nos tienen en cuenta nosotros como víctimas del conflicto armado, gracias a la unidad de víctimas y al ejército colombiano de Bugá, territorial, que recibí la libreta militar para mis dos hijos, Hildardo Andrés Marín y César Augusto Lordoñez. Quedo muy agradecida por todo y por nosotros como víctimas que nos tienen en cuenta en muchas cosas. Pues que esto es una bendición, tener la libreta militar, porque esto le abre muchas puertas hacia la vida laboral y sobre todo es un documento muy esencial que se necesita. ¿Es importante que los tengan en cuenta ustedes? Claro, claro, la población desplazada, es muy bueno que nos tengan en cuenta en esto. Al menos por esto se estuvo luchando mucho, yo como padre, como papá del hijo mío, luchando para llegar a conseguirlo y siempre hubo que voltear demasiado con él, pero gracias a Dios nos salió. Un esfuerzo interinstitucional en lo que tiene que ver, ejército nacional, con los enlaces de víctimas de cada uno de los municipios del centro del Valle del Cauca, alternado con lógicamente las alcaldías, nuestra tercera zona de reclutamiento, el distrito militar número 19 que está en cabeza del mayor Alexander Guerrero, y lógicamente con el aval del señor comandante de la brigada, el señor coronel Blanco Botía, Pablo José. Tras recibir este documento, jóvenes y adultos podrán tener acceso al mundo laboral. Además, la invitación para que quienes hayan sido víctimas de la violencia puedan obtener también su libreta militar. No solo a los que son víctimas del conflicto, sino a todo el personal que lo requiera y lo necesite. Esto abre unas puertas en cuanto a beneficios en educación, beneficios para viajes al exterior, beneficios en trabajo. De manera personal, individual, pueden acceder a la plataforma del ejército, que es la plataforma FENIX, y anotar que son exentos de prestar el servicio militar por ley 1448, es lo único. El ejército coteja esa información que se da a través de la red y verifica que la persona tiene la categoría de víctima y al constatar el dato ya se hace acreedor al beneficio.